Música, ya puedes empezar a grabar Música? Ya estás, ¿está? Ok Gracias Nechel Vamos de ahí ¿Puedo hacerlo bien? Va, va Ya vengo mal Vamos a la ropa de Dios otra vez Música, ya puedes empezar a grabar 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ocho! ¡Bien! 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 ¡Erecha! ¡Levanta ya! ¡Dale! ¡Aberta sube! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva el saludo! ¡Aberta sube la campaña! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! Arriba, 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 arriba. ¡Saludamos!